Hola Danielita, que más pues, nos vamos a ver mañana o que mi amor, me llegué al apartamento. Usted sabe que yo vivo solito, estoy soltero. Bueno mi amor, así que vamos pues, chao, un besito, fíjate. Papi, me voy a traer besita y me doy el favor. ¿Viene Guaro? Espera, ya ve que yo voy a mirar quién es. A la orden. Socorrito, ¿algo está? Acabamos de ir a tomarnos una cervecita allá abajito ahorita. No, no señor, ¿qué tal? ¿Cómo así que a tomar cerveza? Ni riesgos. ¿Quién puede bajarse para su casa porque él no puede salir? No vuelva aquí que usted es una persona muy mala, influencia para mi esposo. Ay, María, pues no, qué problema. Oigan, ¿a este qué tal? Ay, María, ¿dónde se escucha? Está más embalado que el hijo de puta. Mamacita hermosa, me encantas, me traes loco. Cosita preciosa, te quiero ver. Reenviar. ¿Cuántas? A seis. Esto se fue. ¿Usted con quién está hablando que se está riendo ahí? Oh, no, no dijo mi hija. ¿Y usted fue que le cambió la clave a eso que yo me fui a meter y no vi nada? Oh, ¿cómo así? No, yo tuviera novia, no puedo darse de luna por ahí Pero bueno, estar soltero es una belleza Madre quien cae Voy pa'l baño Eso es que tiene algo guardado ahí Bueno, peliculita Deja de control La media que la estoy buscando Esa es peliculita Ven a esto como se va echando ahí Le falta mucho que hacer, no ha doblado la ropa Y mire ese rabudo que tiene ahí tan horrible Háganle a ver, mijito Descanso A este Papi, qué oloja Madre que lo ya sin mercando aquí, papi Vamos a hacernos la fiesta, mijo La llevo de todo, papi, usted sabe Bueno, bueno, así que vamos, pues Chao, chao Buenas Papi, es que todavía falta la leche, mijo Colombia 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 Ya está listo para ir al partido Claro, vea, al pelo Vámonos Vámonos Usted cree que para dónde va, mijito Acuérdese que hoy vamos a ir a comer donde mamá Usted por ahora no puede ir A la próxima Chao, papá, que la dan Y en todo el oro Este antiogeo La próxima La próxima La próxima Gracias por ver el video.